Lupe Tijerina, integrante del grupo norteño Los Cadetes de Linares, falleció la madrugada de este martes, después de sentirse afectado en medio de una presentación, en Ciudad Fernández, San Luis Potosí. Lupe era acordeonista de la agrupación Los Cadetes de Linares, y durante la presentación en San Luis Potosí, se sintió mal, lo cual provocó que se retirara a los camerinos, donde se desvaneció. De inmediato fue transportado a un nosocomio, donde perdió la vida poco después, a causa de un paro respiratorio. Tijerina, estuvo acompañado de su esposa e hija, quienes también forman parte del equipo de producción. Lupe Tijerina, grabó por primera vez con Los Cadetes de Linares, en 1974. El grupo fue fundado en 1960, y Lupe grabó 40 discos a lo largo de más de 40 años de trayectoria.